Actitud Pública para Hablares, Diego Valenzuela, de 3 de Febrero, está con nosotros y le queremos preguntar cuál es el comportamiento allí, cómo se está viviendo la cantidad de infectados que parece crecer en las últimas horas, si hay un rebrote, si puede haber medidas restrictivas para las próximas semanas. Diego, buenas noches, gracias por estar. ¿Qué tal, Hugo? Un gran abrazo para vos y para todos, feliz año. Gracias. Bueno, desde ya estamos muy atentos a esta situación, estamos conviviendo con el virus, esperando que la vacuna se difunda, se amplíe, recién se ha vacunado algunas personas, trabajadores de salud en algunos hospitales, necesitamos información y transparencia con la vacuna para que la población esté tranquila y mientras tanto sí vemos que lo que era una curva que antes bajaba permanentemente, la curva, empezó a mesetarse y con una leve tendencia a subir. Nos preocupa justamente lo que es el momento del año, las fiestas, es muy importante que pasemos la cena de año nuevo con responsabilidad, al aire libre, con tapabocas, solo sacárselo para comer. Lo mismo el verano, en el verano es natural por el turismo, por ir a una plaza que haya más circulación. Así que ojalá no tengamos que cerrar nada, yo creo que hay que convivir con el virus, pero para eso necesitamos seguir cuidándonos hasta que la vacuna amplíe su efecto en toda la población. ¿Se están aplicando las Sputniks en el personal de salud en 3 de febrero? Han empezado en los hospitales, por ejemplo, el otro día en el Posadas, acá en Morón, que está muy cerca de 3 de febrero, y están arrancando con los hospitales y también provinciales, en este caso, y también hablando con los municipios para organizar los operativos para cuando haya vacunas en cantidad, estos operativos se harían en escuelas, y hay una población objetivo que es, además de todo el personal esencial, aquellos que tienen más de 18 años y que tienen alguna enfermedad. Te quiero llevar a la política, inevitable, preguntarte por las fotos, pero preguntarte por lo que dijo Máximo al referirse a María Eugenia Vidal. Lo escuchamos. Tantas recomendaciones que he escuchado recién, reflexiones también por qué perdieron. ¿Por qué perdieron? ¿Por qué perdieron si tenían un fondo monetario que le daba 44 mil millones de dólares? ¿Por qué perdieron si los dos diarios más grandes de la Argentina decían que era la gestión más exitosa de la Argentina y que en la gobernación de la provincia de Buenos Aires había una leona? 20 puntos de diferencia le sacamos a la leona en la provincia de Buenos Aires. Eso, eso, eso es la falta de gestión, la falta de sensibilidad, la falta de entender lo que le pasa a la gente. Entonces, pueden gritar, pueden gritar. Silencio, diputado. No hay problema. Diputado, no entiendo por qué a usted hay que escucharlo y usted no escucha y habla cuando los diputados hablan. La verdad, no me sorprende nada. ¿Saben qué? Griten todo lo que quieran. Insúltennos todo lo que quieran, porque es la mayor certeza también de que la próxima elección se la vamos a volver a ganar. Carecen de argumentos, les sobran insultos. Entonces. Valenzuela, ¿qué opinión sobre la declaración de Máximo Kirchner? Sobre María Eugenia Vidal. Bueno, primero diría que la provincia de Buenos Aires fue gobernada por el peronismo durante décadas. María Eugenia Vidal creo que produjo avances en la gestión pública provincial y también transitó una etapa de mucha crisis económica y lo pagó en lo electoral. Más allá de eso, lo que diría como idea general, Hugo, que justamente lo que no necesitamos es declaraciones como estas. El bonaerense necesita soluciones, no ideología, fanatismo, enojo, chicanas. Necesita trabajo y no planes. No quiere ir a la ANSESA a pedir un subsidio. Quiere llevar el público... Trabajo y no planes. Exactamente. Y el otro día yo escuchaba a nuestro gobernador enojado por unas declaraciones del exministro Lavagna que a mí me parecieron muy pertinentes porque Lavagna está hablando de las condiciones para crear trabajo y yo creo que la inclusión laboral es el tema número uno. En lugar de enojarse, lo que hay que hacer es ponerse a trabajar en acuerdos estratégicos para crear condiciones para el trabajo y no espantar más la inversión. Quiero sumar a Fernando Iglesias porque estaba allí presente cuando habló Máximo Kirchner, si me permite también Diego Valenzuela. Lo invito a la conversación para que dé su opinión. ¿Qué tal Iglesias? Buenas noches. ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo te va? Sí, era precisamente el que le gritaba algo al querido Chico Máximo. ¿Qué mérito tiene este muchacho? Porque es el presidente del bloque de diputados del oficialismo, del bloque de diputados más importante de la Cámara. ¿Qué mérito hizo? Es notable. Yo le voy a contar un poco porque el chico este se crió en Santa Cruz y ahora pusieron un gobernador que viene del Parque Chas. Ahora, yo tengo 30 años de provincia de Buenos Aires. Me crié en Piñeiro, el barrio obrero de Avellaneda. Mi tío abuelo fue secretario general de Jaboneros, fábrica Cone, en la avenida Rivadavia, mano derecha de Vita. ¿Le puedo contar un poquito la historia de lo que era Avellaneda cuando yo era chico? Cuando era un barrio pobre, pero un barrio laburante, con dignidad, con orgullo, y el desastre que hicieron 20 años, 28 años de peronismo, ¿cómo lo dejaron reducido a un intendente vergonzoso que ahora lo subieron al Ejecutivo que hacía homenajes a Hugo Chávez con venta de droga en todos lados? Y le puedo contar que con defectos, con errores como todos, María Eugenia Vidal fue por lejos la mejor gobernadora en décadas de la provincia de Buenos Aires. Y le recuerdo a este chico, porque como él no participó de nada, estaba todavía... Cuando dice chico, se refiere a Máximo. Sí, a Máximo. Como él estaba jugando con la PlayStation, le aviso que de las últimas cuatro elecciones en la provincia de Buenos Aires, perdieron tres. La última que perdieron fue su mamá, que perdió con Esteban Bullrich. Así que ganaron la última, pero las otras tres las perdieron. Así que la democracia va y viene, el poder va y viene. Yo creo que los bonaerenses tienen memoria y creo que vamos a volver a gobernar el país y la provincia de Buenos Aires. Valenzuela, antes que pregunte Federico, ¿este tipo de declaraciones de Máximo Kirchner es porque quiere parecerse a su padre, quiere sumar, digamos, en su círculo, digamos, de seguidores? ¿Es por eso que lo hace? No sé, habría que preguntarle a él. Sí, yo pienso que no suma. Nosotros necesitamos acuerdos estratégicos basados en algunos objetivos comunes de la dirigencia política, basado en el territorio, pensando en lo que necesita la población. Hoy, el Frente de Todos, en tanto gestión pública nacional, tiene grandes problemas. Nunca se llegó a convertir en una coalición de gobierno. Ha sido una coalición electoral, se unieron para ganar, pero claramente si uno repasa los temas, más allá de la pandemia que nos vino, temas no solo sanitarios, económicos, social, productivos, la inseguridad, en ninguno hemos mejorado. Así que creo que eso nos abre una gran responsabilidad a quienes hoy somos opositores nacionales y provinciales, que es armar una alternativa fuerte y amplia para el 21 y para el 23. Gracias Diego Valenzuela por el contacto. Un abrazo grande Hugo. Un saludo a Fernando. Chao Diego.